Bueno, para este problema vamos a utilizar este triangulito Es el triángulo D Es un triángulo rectángulo donde los catetos son de 25, 24 y 7 O sea, 25K, 24K y 7K Donde los ángulos serían de 74 y 16 Entonces este es el triángulo Y como dato nos dicen que AC Todo esto acá es 50 Y E sería 50 Entonces acá sería 37 grados Y acá también sería 37 grados Porque aquí tenemos 16 grados Entonces el otro sería 74 Y como esto pasa por el centro CE es una bicicletriz Ahora, si acá es 16 y este es 61 Este ángulo sería 45 grados Este 61 sería la suma de 16 y 45 Entonces acá también sería 45 grados Ahora, como acá hay 50 Entonces para que esto sea 50K sería 2 2 por 25 es 50 Por lo tanto, a 74 se lo pone 48 Perdón, a 16 se lo pone 7K Es decir, todo esto acá El segmento BC sería 14 Ahora, para calcular el área sombreada Vamos a aprovechar estos ángulos notables de 45 y 37 Para eso trazamos la perpendicular del punto E Hacia el lado BC Entonces, si 37 acá 37, este sería 53 Por lo tanto, acá sería Bueno, según todo esto Este es el triángulo notable de 37 y 53 Acá sería 3K Y esta parte sería 4K 4K sería desde este punto N Hacia C Y como acá se genera un triángulo de 45 grados Acá también sería 3K Diremos entonces que 7K es igual a 14 Entonces K es igual a 2 Ahora, el área buscada sería La base sería 14 por la altura Que sería 3K Pero como K vale 2 Sería por 6 Entre 2 ¿No? Y acá se elimina Esto acá Y el área sería 14 multiplicado por 3 El área X sería 42 Solución de problemas